¿Qué son los fondos índice? Bueno, los fondos índice son simplemente fondos que raquean, que replican exactamente la evolución de los diferentes índices pulsátiles. Es decir, la gestión activa nos trata de hacer creer que ellos saben batir o cómo batir el índice cuando se demuestra que muy pocos gestores baten a sus índices en largo plazo. Con lo cual los fondos índice lo único que hacen es, mediante unos costes muy reducidos, pueden ser de 15 puntos básicos, 0-15%, siguen la evolución de los índices pulsátiles sin tratar de adivinar en qué valores entraron o en qué valores salieron.